Corte Constitucional envía a Petro liberar a delincuentes de la primera línea. Ninguno de los detenidos de la primera línea podrán ser escarcelados en participar en diálogos o negociaciones de la paz total de Petro, por Gabriela Morena, para Pan Ampós. La Corte Constitucional de Colombia frenó las pretensiones del presidente colombiano Gustavo Petro de liberar a los miembros de la primera línea que liberaron la ola de vandalismo y violencia en distintas ciudades del país en 2021. La instancia declaró inexactible la posibilidad de quienes se encuentren detenidos por esta causa obtengan beneficios judiciales para participar en los diálogos o negociaciones de la paz total que promueve el mandatario, al considerar que ello vulnera los derechos de las víctimas, según Pública Semana. A pesar de la simpatía que tiene Petro por la primera línea, que se encargó de impedir el paso de alimentos, ambulancias y destrozo el transporte público en las protestas de hace dos años, las leyes son bastante taxativas en ese caso. Si bien la Corte Constitucional reconoce que la Carta Magda de la Nación neogranadina faculta al presidente para que recurra a un amplio espectro de posibilidades para buscar el cierre del conflicto armado por vías negociadas o para acercarse a la criminalidad organizada y conseguir su desmonte, no puede suponer en ningún caso que el Estado renuncie a perseguir la criminalidad, garantizar el control del territorio, la seguridad y la vigencia plena de los derechos de los ciudadanos, más claro imposible. Una ley con límites. El dictamen del alto tribunal sobre este grupo que respalda a Petro se superpone a los alcances de la polémica. Ley de sometimiento a la justicia que también se conoce como la ley 2272 de 2022. Esta legislación permite al gobierno negociar con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, como el plan del Golfo, bandas y organizaciones criminales que ejerzan control territorial. Desde ahora Petro está inhabilitado para nombrar como voceros de paz a personas privadas de la libertad y para negociar un sometimiento a la justicia, en el caso que quiera hacerlo sin informar previamente a las otras ramas del poder. Además, en su fallo, la Corte también estableció que las suspensiones de las órdenes de captura deben ser consultadas. Esta interpretación es el fruto de la demanda interpuesta por los congresistas José Jaime Euskategui y María Fernanda Cabal, pertenecientes al Centro Democrático, ante las intenciones del presidente de confundir el derecho a la protesta con terrorismo. Promesa sin haciero. Atrasquea la promesa de un proceso de indulto para quienes han sido tan perseguidos tan injustamente, simplemente por manifestarse. ¿Qué hizo Petro? Sin embargo, el mandatario aún asevera que las detenciones del grupo que lideró las protestas violentas contra Iván Duque en 2021 constituyen una venganza. Arropándose en este discurso, ha prometido la indemnización hasta donde es posible de los familiares o las víctimas sobrevivientes del estallido social. La justicia, por su parte, prena estas intenciones. Su perdonazo es complejo, especialmente cuando existen evidencias de líneas intersectadas y registros videográficos que incriminan a 170 imputados de la primera línea. De hecho, de ellos, 160 ya tienen escrito acusación en su contra. También ya hay nueve sentencias condenatorias en primera instancia, entre las cuales destaca la dirigida a Sergio Pastor, alias 19, principal líder del grupo violento que tomó la estación Portanoamérica del Transmilenio, ubicada en Querén. Pastor tendrá que cumplir 14 años de cárcel por los delitos de tortura y concierto para delinquir. Con la sentencia, la justicia colombiana desestima la injerencia en el desempeño de actos funcionarios hechas por Petro en contra de las decisiones del fiscal Francisco Barbosa, a quien había solicitado la libertad de los jóvenes, cuando un reportaje de RCN demostró que estarían enquistados en las comunidades de Bogotá, con campamentos instalados en cinco puntos de la capital, para brindar entrenamiento subversivo a menores de edad y el adoctrinamiento en las zonas colonizadas. Incluso las averiguaciones confirman la relación del movimiento con el Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tras el hallazgo de correos electrónicos en computadores de los abatidos excomandantes del Plente de Guerra Occidental del ELN, Andrés Felipe Banegas, alias Uriel, y de Ogli Ángel Pailla, alias Fabián, donde aparece la orden de infiltrar la primera línea.